¡Oh! ¡My Flood está colgando del techo! ¡Oh, sí! ¡Hombre atrapado en el techo! ¡Dense prisa! ¡Crigitón, quédate aquí y cuida el centro de mando! ¡Mientras en tu descanso yo lo salvo! ¡Tomaré la Venus! ¡Síganme, señores! ¡Claro, señor! Aquí está su casco, señor. ¡Oh, sí, claro, sí, por supuesto! ¿Qué te he dicho sobre patear la pelota dentro del supermercado? Pero, mamá... Ya amagullaste todos mis brócolis y también trituraste mis nabos. ¡Ve a jugar al parque! ¡Muy bien, mamá! ¡Deprisa! ¡No sé cuánto más pueda resistir! ¡Ay, chicas! ¡No deben temer! ¡Ya llegó el rescate! ¡Tengo años de experiencia en estas cosas! ¡Listo y preparado! ¡Así soy yo! ¡Ese es mi leva! ¿No deberíamos empezar a bajarlo, señor? ¿Qué? ¡Oh, sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Preparen ya la escalera elevadora! ¿No deberíamos estabilizar a Júpiter primero, señor? ¡Oh, no! ¡No sé! ¡Estabilícelo ya! ¡Oh, macarrones! ¡Oh, macarrones! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Estoy atorado! ¡Auxilio! ¡Auxilio, mataré! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Auxilio! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¿Quieres que vaya yo a ayudar, Sam? ¡No, yo puedo hacerlo! ¡Gracias, señor! Mike, no te preocupes. Bajarás antes de que digas, ¡Tigres tragan trigo! Eso vino a mi memoria y me recuerda la vez que atrapamos un tigre que huyó del circo. ¡Sí! ¡Ya casi llegamos, Mike! ¡Tranquilo! ¡Usa menos velocidad! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¿Qué sucede? ¿Surgió otra emergencia? ¿Un chico se atoró en una cerca? ¡No se preocupen! Yo me encargo de esto por mi cuenta. ¡Al menos que me necesiten por aquí! ¡No! ¡Usted vaya, señor! ¡Podemos terminar aquí! ¡Papá, está bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Gracias, Sam! ¡Oh! ¡Gracias, Sam! Ah, antes de que bajemos, ¿podría terminar de acomodar mi antena? ¡Oh! ¡Sam está aquí! ¡Sí! ¡Ya podemos irnos a casa! ¡Fuera de hambre! ¿Están todos bien? ¡Ay, Sam! ¡Jamás había tenido tanto miedo! Tranquila. Pronto lo sacaremos de este lugar. ¿Y Trevor? Tú a buscar ayuda. ¡Es tan valiente! ¿Dejó el autobús? Veré si me contesta. No hay señal. Podría estar en cualquier parte. Elvis, engancha el cable al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡Claro, Sam! Tom, habla Sam. Trevor Evans está perdido por aquí. Necesito que me ayudes a encontrarlo. ¡Descuida, Sam! Pero necesito que alguien me acompañe. Cuenta conmigo, Tom. Bien, Sam. Todo listo. ¡Estamos salvados! ¡Lástima que no tenemos conductor! ¡Tengo un perro! ¡Tengo un perro enorme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah, León! ¡Qué susto! ¿Qué estás haciendo por aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Mira ahí abajo! Parece que se atoró en el lodo. Buena vista. Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam. Cuando tú me digas, Tom. ¿Estás bien, Trevor? ¡Ah! ¡Sí! León me hizo compañía. Debí seguir el consejo de todos y quedarme en el autobús. Bueno, al menos está sano y salvo. Y parece que también atrapamos a la bestia salvaje de Pontypandy. No, Norman. Vamos a casa. Trevor, ¿por qué no cenás conmigo? Y Norman. Será un placer, Tilly. ¡Mamá! Acabo de verla. La bestia salvaje. ¡No! ¡No! Creo que me servirán muy bien, Dillys. ¡Oh! Excelente opción. Dime, te escuché comentar que te tocaría planchar hoy. Ah, sí. Es correcto. Bueno, tengo este nuevo producto. Brisa del Prado en verano en aerosol. Es para planchar la ropa. Mira esto. ¡Ah! ¡Eso es encantador! ¡Huele que delicioso! Hola, Sara. ¿Quieres venir a ver algo muy genial en la parte de atrás? Ah, bueno. Ven conmigo. ¡Espera! Encontraré un lugar donde dejar a Nipper. ¡Auxilio! 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 ¡Bájenme! 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 ¡Grandes Juegos de Londres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Mike! ¡Mike! ¡Oh! ¡Estás bien! Oh, sí, estoy bien, Dilys. Estoy bien. Gracias a Sam. Gracias al cielo. Oye, ¿y pudiste arreglar el drenaje? Bien. ¿Qué piensas? ¿Eso es todo? ¿Eh? No. Claro que no es todo. Lo que él necesita es una gran taza de té dulce. Oh, te acepto uno si lo estás preparando, Dilys. ¿Eh? Oh, no. Debo haber olvidado el freno de mano. Yo lo detendré. Bien hecho, Sam. Salvaste el día. ¿Otra vez? Qué suerte que estabas fuera de servicio. ¿Qué? ¿Un accidente en el mar? Oh, oh, y son los Jones. Otra vez es la familia Jones. Están varados en el bote de Charlie. Ve a ayudarlos, Penny. No creo que estés bien para hacer esto, Penny. Mejor debería ir yo, señor. Lo siento, Crillington, pero Penny es la experta. Tendrá que llevar a Neptuno. Escucha, atenderé esta última emergencia. Luego me iré a casa. Está bien. Jamás hay tanto trabajo. Es inútil, Radar. No puedo quedarme aquí un momento más. Tú puedes, Penny. Tú puedes. Lo lograrás. ¡Achú! Es inútil. Pondré a todo el mundo en riesgo. Lo siento mucho, señor. Pero estoy demasiado enferma para este rescate. Tendré que llamar a Sam. Está bien, Penny. Quédate donde estás. Enviaré ayuda. Elvis, dile a Tom que lleve el helicóptero al muelle. Le diré a Sam que lo vea ya. Sí, señor. ¿Sam? Sí, señor. Eres rápido, ¿eh? Listo para trabajar, señor. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué se detuvo Neptuno? Algo anda mal. ¿Qué pasa, Penny? ¿Estás herida? No. Pero creo que tengo fiebre. ¡Achú! Te sacaré de aquí. Perdón por la demora. Penny está enferma. ¿Se repondrá? Estará bien. Ahora, liberaré esta hélice para llevarlos a la costa.